hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos encontramos acá en la feria de batallas así que amigos vamos a empezar con este vídeo y yéndonos para allá donde hay feria de ganados muy bien amigos este los vecinos de acá nos indicaron que es la feria de ganados allá por lo que vemos amigo creo que ya llegamos tarde y acá hay unos ganaditos que ya están amarrados seguro ya lo compraron y sus dueños se lo van a llevar vemos acá es una es un canchón citó como una plaza ya están cargando ya una vaca o un toro si una vaca me parece por acá también hay carniceros de ovejas si están carneando y para llevar a la ciudad ya visitamos el lugar donde venden compran los ganados muy bien amigos este estamos por acá en la plaza principal hay como pueden ver hay venta de bicicletas más bicicletas hay mucha gente que vienen acá a comprarse hay de todo pues porque es una feria algo grande no es tan chiquita muy bien acá estamos caminando por una calle que nos conecta a la segunda plaza ahí pueden apreciar hay todo tipo de mercaderías que están vendiendo así que vayamos ya estamos llegando a la segunda plaza amigos muy bien como nos encontramos acá en la segunda plaza ahí se puede apreciar carnicerías y más allá también hay venta de pescados y por allá veo que hay tallecha ya me estoy antojando como estamos en tiempo de helada pues las hermanas los hermanos hacen pues tallechas pero yo voy a ir a comprarme porque me estoy antojando me estoy antojando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Quiero este! ¡Bonditos Dios! ¡De Isaño! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Hace mucho que no como este! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Estoy bien! ¡No falta aquí! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Dámelos! ¡Dámelos! ¿A cuánto es? ¡Suscríbete! ¡Dámelos! ¿De dónde has traído? ¡De Higachi! ¡Ah! ¡De Higachi! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Con yapita! ¡Un poquito! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Mmm! ¡Ya tenemos nuestro Kayacha! ¡Mírale! ¡Qué rico! ¡Muy bien! ¡Estamos observando que por acá hay verduras! ¡Estamos en el sector de verduras! XJ Y más allá se puede ver chuños ¡M Uyukus! Ocas... Izaños, eso es para Tayacha, ¿no?, el Izaño. Hay de todo, hay queso. Muy bien, por este sector también sogas, acá hay, mira, todo este sector. Y por el frente hay lanas de llamas, por acá. Deben ser alpacas, hay turmas para atar el cabello, para las mujeres que somos solitas. Ahí se puede ver turmas. Y más sogas. Más sogas. Y por acá se puede ver el sector de pan, donde venden panaderas. Y por este sector vemos que están vendiendo también las pasancayas o las tutucas. Acá, para acá, para allá también. Muy bien, ya que pasamos por sector de lana, sogas y demás lugares, ahora vamos a pasar al sector de pescado, donde traen pescados también acá. Allá están vendiendo truchas, pejerrez, tarachis, no sé qué más. Vamos. Ok, hierbitas medicinales. Ahí está. Aquí se puede ver truchas. No, no. Y ahorita se puede ver truchas. No, no, vamos a pasar al sector de pescado. No. Aquí se puede ver. Y ahorita se puede ver. Y ahorita. No, no, no. Mira, acá se puede ver unas truchas muy grandotas. Mira cómo lo criaron. ¿Cuánto sale el precio todo este grande? Este grande tiene 3 libras, 45. 45. Es riquísimo, riquísimo. No saben cómo me comería esa trucha grandota. Riquísimo, esto se ve. Acá hay más grandes. Mira cómo están, amigos. Están viendo, mirad, muy grandotes. Para mi sola es suficiente uno grandote. Bien, bienito la panza. ¡Hola! Por este lado hay truchas, más truchas. Hay pescadito, carachi. Para ser un rico, guarda aquí. ¿Cuáles son las tapas? ¿Pueden pincharte? ¿Cuáles son 8? ¿Cuáles son los 8? ¿Cuáles son las tapas? ¿4, 10? ¿Ah, 7, 10? ¿Cuáles son los 10, 1? ¿A poco Trinco? ¿Puedes Schifr Info? ¿3, 10? ¿Sabe? ¿Azacabas? Bueno, ¿no? ¿Vale a las espaldas veas un segundo? ¿Que pasa lo que pasa conmigo? ¿No? ¿Qué pasa conmigo? ¿Aca se puede ver, también. ¿Pandela? muy bien amigos acabamos de salir de la feria de pescados este si damos una vueltita así un poquito también nos cansamos pero ahora vamos a ir a un lugar muy alto de batallas para mí es un lugar muy alto lo veo acá cerquita por eso le digo alto y vamos a ir a comer toda esta tallacha que compramos tallacha de cañagua tallacha de isaño así que vamos a ir a devorar a refrescarnos muy bien ya estamos casi en mitad del cerrito ahora vamos a seguir subiendo por acá arriba vamos a subir de ahí vamos a mirar a todo el pueblito de batallas de arriba mejor se ve ya llegamos encima del cerro más grande de más grande de batallas no sé si es de batallas no sé pero yo supongo que debe ser más grande allá como está cerca la al pueblito entonces de acá se ve mejor muy bien amigos como ya estamos acá encima del cerro estamos en la punta de acá se puede ver toda la ciudad de batallas y más allá hacia lo lejos se puede ver el lago titicaca así que estamos casi cerca nomás y por este lado se puede ver el la comunidad vecino del batallas como les decía es por allá nomás cerquita nomás que pasa la carretera camina a copacabán así que está muy cerquita a un paso nomás ciudad de batallas muy bien ahora amigos nos toca disfrutar este la que compramos ahí no ya se me está haciendo agua porque hace rato ya me tenía que comer entonces primero me la como en calle echa de cañagua a ver vamos a probar está riquísimo riquísimo a ver no yo solita me la como a nadie le invito a esta si está muy chiquisimo como me gusta a mí delicioso muy bien amigos yo seguiré disfrutando de este panorama de este paisaje hermoso disfrutaré mis tallachas bueno nos vemos en otro vídeo